Hola, ¿cómo estás? Dime que estás buscando aquí Vine para hablar contigo, no tienes que ser así ¿Cómo quieres que pretenda fingir que nada ha pasado? Bueno, acepto tus razones, tienes de estar enojado Sé que no te agrada verme ¿Qué más quieres que te diga? Espere que por mi luchis Por amor no se mendiga Mi mejor amigo igual falló Sentí que perdí todo Por la forma que caí Me levanté del mismo modo Sufre al mirarte en sus brazos Anhelando tu presencia Recibiendo de tu parte lastima y indiferencia Dime por qué dices eso Tú misma se lo contaste Que por no saber qué hacer Solo fue que me aceptaste Que estabas muy deprimida Según no aguantabas más ¿En serio te dijo eso? Yo no le conté jamás Tu amigo me confesó Que antes alguien te gustaba Y que mientras estuve lejos Con otra me ha engañado He descubierto que te amo Lo nuestro puede seguir Me dañaste es una vez más dolor No quiero sentir A causa de esas mentiras Fue que de mí te alejó Pero tú también mentiste No solo él me falló He descubierto que te amo Lo nuestro puede seguir Me dañaste es una vez más dolor No quiero sentir A causa de esas mentiras Fue que de mí te alejó Pero tú también mentiste No solo él me falló Llegas y mi corazón Late por sentirte de nuevo Yo dejé mi orgullo a un lado Date cuenta no es un juego Me di cuenta que eres fuerte No me quedaba de otra Perdón por no cumplir Dejando mis promesas rotas Ya han pasado varios días Pero hoy decidí buscarte No me digas que ese tipo Nunca supo valorarte Al principio era lindo Ya después cambió Según él juraba amarte Cariño jamás sintió Mintió para separarnos Date cuenta Tal vez sí Pero igual tú Pensé que serías perfecta Vamos déjame volver Haré que olvides el pasado Te contaré un secreto Dime qué estás esperando Nunca te deje de amar Por más que trate de hacerlo Yo igual aunque después Es que decidí entenderlo Dame una oportunidad Nunca volveré a fallar Claro que sí mi amor Nunca me podría negar La serie no acaba acá Empezará en una nueva temporada En un tema llamado Amor a distancia Mercedes se va del país Es cuando el verdadero amor Está a prueba Sé que muchos se identificarán Con esta nueva serie Muchos la dedicarán Y tal vez muchos Han pasado por esto El 27 de julio Empieza No olviden suscribirse Y estar al pendiente Saludos